Muy bien, nos saludamos a todos y aprovechamos siempre de decir gracias por estar del otro lado. En lo que hace a nuestras entrevistas, tenemos preparado para este miércoles a la hora 18, la presencia en nuestro estudio de quien para nosotros es el pionero de los sitios online. Estamos hablando de Walter Llanes, Arroyito.net, el sitio que, reitero, para nosotros es el pionero. Y la verdad que va a ser un gusto tener a Walter Llanes aquí, es alguien que nosotros apreciamos mucho, es alguien que nos ha ayudado muchísimo también en todo esto que es hoy ArroyitoCiudad.net. En su momento fue DeportesMilenio.com.ar, pasó a ser ArroyitoCiudad.com.ar para hacer lo que es hoy ArroyitoCiudad.net. Entonces, vamos a poder compartir la entrevista o la nota en la web, por supuesto, ya en lo que va a ser la jornada del día jueves, el miércoles a las 18 horas, aquí en los estudios de ArroyitoCiudad.net, la presencia de Walter Llanes, el director, el creador de Arroyito.net. Este, vuelvo a reiterar, para nosotros el pionero de los sitios online aquí en nuestra ciudad. Va a ser un gusto tenerlo a Walter aquí compartiendo con nosotros. Así que vamos a estar seguramente después tratando de que ustedes puedan conocer lo que por ahí se piensa o pensamos cuando hablamos de los portales. Como hay mucha gente que trabaja con portales en nuestra ciudad, y siempre lo digo, cada uno con su gente, con sus seguidores, cada uno brindando lo mejor que tiene en materia de sus servicios informativos, pero nosotros con la particularidad en esta entrevista de estar con el pionero de los sitios online aquí en nuestra ciudad. ¡Gracias!